Hola amigos, bienvenidos a este subprograma Mi Gente Tampa Bay. Yo soy Aurea Rodríguez, se encuentra con nosotros hoy la señora Glenda Tavares. Bienvenida, Glenda, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Aurea, gracias por la invitación. Sí, Glenda está con el Children's Board Family Resort Center del Condado de Gilboro. Eso es así. Vamos a estar hablando con Glenda de muchos de los servicios que los Family Resort Centers ofrecen a la comunidad aquí hispana y a todas las comunidades en el condado, pero vamos a empezar a hablar un poco de los servicios movibles, de los servicios movibles dentales, de visual, de salud, que ofrecen en la comunidad y que van a los distintos centros que ellos tienen aquí en el condado. Así que vamos a empezar a hablar un poco, antes de que hablemos de estos servicios movibles, vamos a hablar un poco en general del Children's Board Family Resort Center y de sus auspiciadores. Sí, muchas gracias, Aurea. En verdad, nosotros somos 100% auspiciados por el Children's Board de Hillsborough County, que es una entidad que tiene muchos años en la comunidad ofreciendo servicios para las familias y la comunidad. Específicamente, nuestro proyecto se llama Children's Board Family Resort Centers. Tenemos seis localidades en el condado de Hillsborough y estamos enfocados en proveer servicios a la comunidad y los padres de niños que estén recién nacidos hasta los ocho años de edad. Ese es nuestro enfoque y primordialmente los servicios que tenemos son basados en el desarrollo del niño y en la salud de la familia. El desarrollo general, el bienestar familiar y qué mejor empezar por la salud y el bienestar y la seguridad de los niños y claro, enseñarles a esos papás o a esos tutores o a esas personas encargadas de esos niños qué cosas tienen que hacer y a dónde tienen que ir a pedir ayuda. Hay que mencionar que abrieron hace poco un centro nuevo, ¿verdad? El de Plant City. Sí, estamos creciendo. Este año, en noviembre, abrimos el centro nuevo de Plant City que se encuentra en la Alexander. Es un centro nuevo en la comunidad y es una necesidad muy grande en esa comunidad de Plant City. En esa área, claro que sí. Y es muy importante que la comunidad sepa que son servicios gratuitos, que no hay necesidad de prueba de ingreso ni de legalidad en el país, no importa el habla hispana o que se habla en inglés, son servicios gratuitos en general. Es accesibles para todo el mundo, especialmente en esa área de Plant City, Dober, Mango, Sefne, Línea, Barrico. Así que es bueno saber y que ustedes que nos están viendo pasen esa información a esas personas que ustedes saben en su iglesia o ayudan en sus diferentes trabajos, organizaciones, que esté ese centro ahí para la comunidad hispana y para todas las comunidades de esa área y como tú mencionaste, la mayoría de esos servicios, los servicios son gratis o a costo mínimo y son pocos los requisitos que le piden. Bueno, ya que empezamos a hablar por el desarrollo del niño, vamos a empezar a hablar ahí por un poquito de los diferentes programas que tienes del desarrollo de los niños, tienes varios, tienes el Creative Learning, el Baby Time, háblame de alguno de ellos. Sí, básicamente nosotros queremos proveerles a los padres con un método de juego que ellos puedan implementar en sus casas que le ayude a desarrollar el cerebro al niño y es una oportunidad muy bonita especialmente para los padres que no tienen más niños y tienen un niño único en la casa o el más grande ya es mucho más grande que el pequeño y le provee al niño un ambiente con niños de su propiedad en que puedan socializarse con otros niños y el padre al mismo tiempo va aprendiendo cuáles son las actividades que pueden hacer en casa para ayudar a ese desarrollo de ese niño. Técnicas nuevas o experiencias, compartir experiencias con otros papás, claro. Exactamente, y comenzamos a la temprana edad de recién nacidos porque tenemos un grupo que se enfoca solamente en los recién nacidos hasta que comienzan ya gateando. Cuando comienzan a caminar tenemos otro grupo, entonces tenemos el Baby and Me, que es mi bebé y yo, que es para los recién nacidos, le damos una importancia muy grande a la involucración del papá, no solamente la mamá. Entonces tenemos muchos de los padres que van con sus niños o van con la esposa y el niño. Tenemos también el grupo siguiente que es el Growing Together, Creciendo Juntos, que es el grupo para los niños que ya están caminando, que tienen un añito y están caminando confidentemente. Y tenemos el próximo grupo que es el Wonder Years y que básicamente significa el año del descubrimiento porque ya están haciendo de la suya la travesura. Estos son los añitos buenos, los dos y los tres. Los dos y los tres años, exactamente. Y entonces también tenemos grupos en que incluimos un poquito más y abrimos el enfoque de las edades que le dan la oportunidad a los niños grandecitos que también estén con los más pequeños. Tenemos el Música y Más, que es un grupo muy divertido porque los niños tienen la oportunidad de tocar instrumentos, de cantar, de bailar y eso lo podemos hacer para los niños de dos a cuatro años. Entonces tiene un aspecto más amplio de las edades. Y también tenemos el aprender con creatividad que se enfoca mucho en manualidades y también es para los niños de dos a cuatro años. Tenemos un grupo bilingüe que tiene el enfoque en el español y el inglés para que los niños que saben inglés aprendan español y los que saben español aprendan inglés. Y los padres subsecuentemente aprenden también. Y es un grupo también muy divertido que se enfoca mucho en la música. Como ven, hay un sinnúmero de actividades para niñitos menores de cuatro o cinco años que no están en la escuela. Que esos son las esponjitas, esos son los años tan importantes para enseñarles a esos niños de todo un poco, ¿verdad? No importa lo pequeñito que sean, los meses que tengan, hasta antes de la escuela, aproveche estas oportunidades y lleve a las actividades como esta y hable con personas profesionales, especialistas en el desarrollo infantil. ¿Ustedes hacen algún tipo, cómo le dirían yo, de screening, de desarrollo? ¿Cómo se llama? ¿Evalúan esos niñitos que van ahí de alguna manera? Qué bueno que mencionaste eso, Aurea, porque tenemos ahora mismo un enfoque desde octubre de este año, de este año fiscal, un enfoque muy específico en evaluar el niño. Al principio, cuando la mamá o el papá se interesa en uno de los playgroups, en uno de nuestros grupos de juego, le damos la oportunidad al padre de que un profesional que tiene ya la experiencia y el entrenamiento, le haga una evaluación al niño por método de una evaluación que se llama ASQ. Esa evaluación le va a dar una información al padre de cómo va su niño, cómo va el desarrollo de su niño. Es algo que es bien corto, se toma 5 o 10 minutos llenar el cuestionario. Esa persona después va a hacer una cita y le va a decir cuáles son las áreas en que el niño está bien, está bien en cuáles puede ser que necesite un poquito más de ayuda y cuáles son las actividades que el papá puede hacer con el niño. Si por alguna razón el niño ya requiere de una intervención un poquito más profunda, sí tenemos referidos que le podemos referir a los diferentes recursos en la comunidad que pueden ayudar al niño con el habla, con el caminar, con cualquier área de desarrollo que el niño necesite ayuda. Es totalmente gratuito y es una oportunidad maravillosa de tú poder tener la información de qué necesita tu niño y tener el recurso disponible de cómo poder ayudarlo. Eso es algo que le proveemos a todos los niños. Si van y se participan en actividades, ¿qué mejor manera? Usted aprende, pasa un tiempo con su niño, aprende algo y tiene la oportunidad de que alguien lo evalúe y le diga si su niño necesita alguna ayuda en alguna área, ¿qué mejor? ¿Qué mejor? ¿Y todo gratis? Todo gratis y en español y en inglés. Español y en inglés. Que el idioma no sea ninguna razón por la cual se quede en su casa porque es un enfoque que hemos hecho consciente porque sabemos que la comunidad hispana necesita de los mismos servicios. Tanto, y algo que te quería preguntar, ¿estos programas los ofrecen los distintos en todos los centros? Claro, a distintas horas y días, pero ¿los ofrecen de alguna manera en todos los centros? Los ofrecemos de una manera en todos los centros. Tenemos seis centros en el condado de Hillsboro. Estamos abiertos de sábado a viernes. O sea, viernes, el sábado, el único día que estamos cerrados es el domingo. Y tenemos nuestra página web que es www.familysupporthc.org en la cual pueden ver todas las actividades que tenemos en todos los programas. El número inmenso que cada centro aquí hace y actividades para niños, para adolescentes, para los papás, para las mamás. Hay distintas actividades y distintas reuniones. Y entonces que son gratis y están abiertos para el que vaya. Ya solamente se registra, lógicamente, porque ustedes tienen que llevar un récord de la gente que ustedes ayudan. Pero después que usted llena esto, no le piden nada más. El tiempo que usted venga y participe. Y entonces vamos a hablar, ya que estamos hablando de los niños y desarrollo, estas actividades las ofrecen en el centro. Pero ustedes durante el año tienen servicios movibles con auspiciadores de varias clínicas y centros aquí, como el San Jose, el Soncoast, el Prevent Blindness. Y entonces vamos a hablar de uno de ellos, los servicios dentales preventivos movibles. Vamos a ver, ¿qué es esto? ¿Esto es un autobús? Es un autobús. Y nosotros tenemos varios servicios movibles que están disponibles en los centros y también están disponibles a otras entidades en la comunidad que necesiten el servicio. Por medio de la página web pueden llenar el requisito de llenar la información de qué servicio necesitan y cuándo. Y le podemos poner en contacto con el proveedor de ese servicio. Pero en los centros también tenemos la clínica movible dental. Tenemos dos proveedores ahora mismo, el Soncoast y también tenemos a Tampa Family Health Centers, que nos proveen los servicios móviles. Es un autobús que va a los diferentes centros. También tienen servicios preventivos. Y básicamente es una forma de que los servicios dentales ahora mismo en la comunidad son bien escasos, especialmente si uno no tiene seguro médico. Y aún teniendo seguro médico de Medicaid es bien difícil encontrar un pediatra odontólogo. Esta es una manera de uno poder llevar a su niño de 6 meses a 18 años de edad a que puedan ser vistos por un dentista, que le hagan su placa, que le lleguen a ver si tiene alguna carie, le pongan su floruro. Y si el niño necesita un poquito más de intervención odontóloga, le dan un referido gratis a la clínica que le quede más cercana. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué le piden a esos padres? Es muy simple. Lo único que le piden es el tiempo de llegar al centro y llenar la información. Y que tengan su foto ID, ya sea el pasaporte, lo que sea que tengan con su foto para darle una tarjeta de membresía para el centro. Y no le cuesta nada, solamente su tiempo, llenar el formulario y volver a la cita. Pero, ¿tienen que tener seguro o estos son para personas que no tienen seguro, Medicaid, Medicaid? ¿Cómo esto funciona? Esto específicamente es para aquellas personas que no tienen seguro o que tienen Medicaid o que tienen un seguro que no cubre dental. Porque hay muchos padres que tienen algún seguro a través del trabajo, pero no le cubre la odontología. Entonces, es una manera de llenar esa necesidad de aquel papá que no tiene seguro de odontólogo o no tiene seguro ninguno, en el cual también los centros son una ayuda muy grande. Porque tenemos nuestro personal que está dispuesto a sentarse con el papá y llenar la aplicación de KidCare. KidCare es una asistencia que tiene el estado de la Florida. El Florida KidCare es para esos niños que quizá el papá por el ingreso no califica para Medicaid, pero por muy bajo costo puede tener seguro médico para el niño. Y es algo que quizá no... ¿Esto cubre dental también? Cubre dental. Ok, es bueno saberlo. Es un seguro que cubre dental, cubre visión, es un seguro muy completo. Y básicamente viene siendo ese complemento de Medicaid. Si no califica para Medicaid, califica para KidCare. Para KidCare, así que no hay razón por que sus niños, usted no lo lleve a hacerse un examen dental a través de este programa. Pero como todo programa, usted tiene que llamarme, supongo, a hacer cita, a saber el día y horas que van a estar, ¿verdad? Porque esto no es todo el tiempo. Este autobús movible se va moviendo durante el año. Así que tiene que estar seguro que usted haga una cita en algún lugar, ¿verdad? Exactamente. Solamente tiene que llamar al centro que le quede más cercano y a preguntarle cuándo es la próxima vez que va a estar el móvil dental o el móvil de salud, que es otro servicio que también tenemos en el centro. Antes que pasamos a los otros servicios, de nuevo, si el niño, el dentista le encuentra algo, ¿le da un seguimiento o esto solamente una vez? ¿Cómo esto funciona? ¿De un referido? Sí, cuando lo ven en la guagua, en el móvil, le van a hacer una evaluación. Si el niño requiere de más servicios, solamente los preventivos se administran en el móvil. Esa persona, ese odontólogo que va a ver al niño, le va a dar un referido para la clínica que le puede llenar la necesidad que tenga el niño. Según lo que tengan que hacerle. Según lo que tengan que hacerle. Y de nuevo, es totalmente gratuito. Es un referido para otro servicio que sería también totalmente gratuito. Que es súper importante. Y entonces, que seamos de estos servicios. Y si no es para usted, pase la información, algún vecino, alguien de la iglesia, alguien del trabajo. Vamos a hablar un poco también de otro servicio móvil que tiene, que es de pruebas de audición y visión, ¿verdad? Sí. La prueba de audición y visión lo tenemos en todos los centros, los seis centros. Y también es un servicio que puede accesarse a través de la página web para hacer un servicio movible en la comunidad. Y básicamente lo que queremos saber es que necesitamos ponerle atención desde muy temprana edad a la audición y la visión del niño. Hay muchos niños que lamentablemente, porque no han tenido la evaluación, han sufrido muchos años en la escuela en que no pueden entender, en que no pueden aprender a leer o escribir. Y es porque tienen algún problema de visión o de audición. Entonces, este servicio es algo que se toma muy poquito tiempo de hacer, algunos cinco minutos por evaluación. De nuevo, lo único que requiere es que el papá venga al centro con su ID y haga una membresía y llene un formulario cortito. ¿Esto tienen que hacer cita, llamar, es walk-in, como le dicen, solamente llenar? ¿Cómo es este servicio de audición y visión? Este servicio es sin cita. Lo único que tienen que hacer es llamar al centro a ver cuándo lo van a tener o visitar la página web y solamente ir al centro que le quede más cercano. Lo tenemos una vez al mes en cada centro. O una vez al mes, el de audición y el de visión. Una vez al mes, pero en distintos centros. Correcto. Así que tiene que ver cuándo le va a tocar. ¿Tiene que llevar algún papel? ¿Tiene que llevar algún récord médico? ¿Le empieza uno? ¿Cómo? No hay que llevar ningún récord médico. Lo único que hay que llevar el niño y llenar el formulario para su membresía. Es todo. Y entonces, ¿te pueden registrar ahí mismo para los servicios del centro o tienes que tener ya tu tarjetita o está registrado? Ahí mismo te pueden registrar. Ahí mismo te registran. Porque la primera vez que uno visita uno de los centros, lo primero que te van a preguntar es si quieres ser miembro del centro. Es totalmente gratis. O sea, es una oportunidad muy importante de que uno sepa que a través de tener esa membresía puede tener acceso a seis centros en la comunidad y todos tienen servicios gratuitos. Así que, ¿qué mejor manera? Así que hablamos el dental, hablamos el de audición y visión. No mencionamos, que hay que mencionar. ¿Quién auspicia el de audición y visión? Todos los servicios que nosotros estamos proveyendo son auspiciados por el Children's Board de Hillsborough County. Las agencias que proveedoras bajo el contrato son St. Joseph Child Advocacy Center y tenemos también a Prevent Blindness Florida, que es una de las agencias que nos están ayudando con este proyecto. Con este proyecto. Y entonces, y de nuevo, la persona tiene que llamar al centro que le quede más cercano para averiguar los días y las horas y si tiene que hacer cita o tiene que registrarse antes. Hay otro más que hay que mencionar, el de la clínica móvil de salud, ¿verdad? Sí, la clínica móvil de salud. Ese es otro autobús, otra guagua, pero este es más de salud. ¿Quién auspicia este? ¿Quién corre este programa? El programa del proveedor es St. Joseph's y específicamente el programa de ellos de Child Advocacy. Ese nuestro proveedor ha sido nuestro proveedor del principio. Y ellos básicamente lo que tienen es otro móvil y vienen y ellos se enfocan en las vacunas de los niños y también se enfocan en el físico. Entonces, ellos le hacen un examen físico y el papá trae el récord de vacuna de cualquier, no importa si es de otro condado, de otro estado, no importa. Y ellos entonces le aseguran de que los niños tengan todas las vacunas que están supuestos a tener hasta la edad que tienen. Si necesitan, porque acaban de mudarse a Florida y necesitan entrar al sistema escolar. Es muy importante porque la familia tiene ese tiempo en que todavía no tiene seguro médico, pero necesita inscribir los niños en la escuela. Entonces, este es un servicio muy bueno porque no necesita tener seguro, no necesita tener residencia, solamente necesita tener la necesidad de que el niño tenga sus vacunas y que el niño tenga su físico. Y es un servicio, otra vez, que todos los centros los ofrecen. Ok, y entonces, en este servicio en específico, ¿tiene que tener seguro médico, tiene que tener Medicaid, Medicaid, Q&A, y si no tiene? Es más para las personas que no tienen. Que no tienen. Exactamente. Que no tienen. Pero si tienen Medicaid y necesitan el servicio, también lo van a atender, pero es más para personas que no tienen seguro médico. Ningún tipo de servicio, no le cobra nada, es gratis. Todo es gratuito. Si la persona es nueva a la ciudad o al estado y no tiene seguro médico, también le van a referir a un personal del centro para que le ayude a llenar el kit care. Y todo eso es por la computadora. Ahí mismo también le van a dar la facilidad de mandar los documentos por fax para tener toda la verificación. El kit care le llega una tarjeta, le llega una tarjeta, como cualquier seguro médico. Exactamente. Y le dicen la lista de los doctores, proveedores, que puede ir bajo ese programa para el niño. Exactamente. El proceso de kit care es algo bien rápido. Básicamente es un proceso que se toma de 30 a 45 días, más o menos igual de tiempo como el Medicaid. Y la aplicación se hace por la computadora, se manda la verificación por fax y de 30 a 45 días ya uno tiene la decisión, la carta que te dice cuánto vas a pagar. Hay familias que pagan 10 dólares por niño, hay familias que pagan 15 dólares por niño, depende en tu ingreso. Y entonces te mandan la tarjetita de seguro que también cubre visión, dental y médico. Médico. Pero entonces, si una familia llega con un niño a hacerse por lo menos este examen preventivo físico o de las vacunas y no tiene plan médico. Lo atienden, pero ahí mismo le llenan la información para el kit care. Claro, no es un requisito. Eso es lo que queremos llegar a esas familias que no tienen plan médico, para que puedan tener los servicios que necesitan. Si es algo que a la familia le interesa, que le ayuden a llenar el plan médico para que puedan en el futuro tener ese acceso, eso sí lo podemos hacer. Pero es para las personas que no están aseguradas, que no tienen plan médico. Que no tienen plan médico. Y entonces, de nuevo, hay que recalcarlo, que este servicio es gratis. Totalmente gratis. Totalmente gratis. Solamente le piden la ID, ¿verdad?, al adulto, su información básica. Y ya aparte, para el quisquea, si a usted le interesa, entonces le piden otra información adicional de ingreso. Pero para utilizar estos servicios móviles, le piden la información básica nada más y registrarlo en uno de los centros, ¿verdad? Sí, básicamente su número, su dirección, el número de teléfono es lo único que necesitamos. Para el récord de vacuna es si un niño ya es grande y viene de otro estado y ya tiene su récord de vacuna, es muy importante para no darle vacunas extras que el niño necesita. Pero todo es gratuito, es información muy buena. Confidencial, confidencial, ok, vamos que ya lo que nos quedan son unos minutitos, vamos a hablar de los temas mensuales. Usted tiene una actividad de temas mensuales y entonces ahora próximamente van a tener de salud, pero también van a tener la de Earth Day, la del Día de las Madres en los próximos meses. Háblemos un poco de esta actividad. Tenemos muchísimos servicios que ofrecemos todos los meses, pero también tenemos un calendario de temas. Entonces cada mes del año tenemos un tema diferente. En este mes de marzo, si visitan nuestra página web, se van a dar cuenta que tenemos el tema de la nutrición, porque es el mes nacional de la nutrición. Entonces estamos celebrando eso porque va muy mano a mano con uno de nuestros enfoques, que es la salud. Entonces tenemos programas de nutrición en el cual enseñamos a los niños cuáles son las meriendas que deberían estar eligiendo, cuál es la ventaja de comerse todos los colores del arco iris. Y también a los más grandecitos que ya están leyendo y ya tienen ese interés de verse mejor o de poder llegar a entrenar en la escuela. Entonces le enseñamos a leer los productos, la nutrición de cada producto. Le enseñamos a leer lo que significa y cómo elegir el producto mejor o más saludable. Es un programa muy bonito porque también incluye una parte en que los niños pueden comer algunas de las meriendas que son recomendables y apropiadas para su salud y su desarrollo. Es un programa divertido, están aprendiendo, pero se están divirtiendo, están pasando un rato con sus papás. Los papás están aprendiendo también que es tan importante que el papá vea, porque el que hace la compra en la casa, el que cocina son los papás. La actividad es para el niño, pero indirectamente es para el padre, para que aprenda y que vea que ese niño le gustó y que está interesado. Y entonces volvemos, estas actividades son gratis, hay que registrarse, ¿verdad? Todas las actividades son gratis, muchas de ellas requieren registración, pero eso solamente significa una llamada y decir yo quiero estar y eso es todo. El día y la hora, claro, hay que registrarse para saber el número de personas que vienen y tener los materiales necesarios para que haya para todo el mundo. A veces uno espera 20 y le vienen 50 o 60 o a veces uno empieza 50 y solamente le vienen 5. Hay algunas actividades que sí requieren de registración por eso específicamente, porque, por ejemplo, tenemos clases de primeros auxilios y tenemos clases de CPR. Y esas son clases que requieren ya de un personal que esté ahí, de car seat, también tenemos una clase de car seat de asiento de carros en que le enseñan al papá cómo instalar el car seat apropiadamente y les regalan un asiento de carro también. Entonces ya tienen que tener los materiales necesarios para todos los papás que van a llegar a la clase. Entonces ese tipo de clases necesita registración. Pero de todas maneras, de todas maneras, usted llama, de todas maneras, sea registrarse usted y entonces usted está seguro que va a dar la clase la hora y entonces le pasen la información al que tenga que pasársela. Veo aquí en la listita que también dan clases de computadora. Sí, tenemos una clase de computación en el centro. Nos estamos enfocando más ahora en nuestra computadora, la estamos enfocando más ahora para darle esa oportunidad a los niños que no tienen computadora en la casa de que puedan ir a los centros después de la escuela. Y estamos entonces proveyéndoles a ellos solamente, exclusivamente a los niños, la clase de computadora para que ellos tengan tiempo de que si van a estudiar para el SCAD, que si tienen que hacer la tarea, tengan acceso a la computadora y al printer, que muchos padres no tienen esos recursos en la casa. Las computadoras también las tenemos disponibles para los adultos si quieren ir a llenar la aplicación de Access para Food Stamp y para Medicaid, o si quieren buscar por empleo por la computadora, llenar su resumen y ese tipo de cosas. Así que no hay razón porque usted utilice los servicios que ofrecen todos estos Family Resource Centers. Mencióname, en los sitios que están, están en Brandon, en Central Tampa, East County. Estamos en East County, estamos en South County, en Roski y estamos en East County, en Plant City. En Plant City, Town Country y entonces la oficina principal, ¿dónde está? ¿Hay una oficina principal o ustedes están en todos los lugares? Estamos en todos los lugares. La oficina, la entidad que maneja los centros, la dirección viene de Healthy Star Coalition de Hillsborough County, que estamos localizados en Mary Lee's House en la Armenia, en la 2806 de la Armenia. Y ahí pueden contactar si tienen alguna pregunta porque nosotros manejamos todos los seis centros de la comunidad. La comunidad. Este, es el Children Board, el Children Board es la cabeza, ¿verdad? Sí, exactamente. Y entonces, pero cada centro lo corre una entidad, ¿verdad? Una entidad y entonces, este, pero todo llega y sube y la sombrillita es como quien dice el Children Board. El Children Board. El Children Board. Bueno, independientemente, ¿quién está oficiando? ¿Quién corre este programa? Todo cae bajo el Family Resource Center y el Children Board. Dame el website y dame el teléfono porque ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Nos podemos visitar a los www.familysupporthc.org y el teléfono principal que pueden llamar es el 813-233-2800. 00. Esa es la oficina, la oficina como central de ustedes, pero lo mejor es que vayan al website, ¿verdad? Lo mejor es que vayan al website y visiten el centro que le quede más cercano. Sí, porque en la página hay un link para cada centro, usted clica el centro que le quede más cercano y le sale toda la información de todas las actividades. Así que, bueno, gracias Glenda por estar con nosotros hoy y por toda esta información. Así que aprovechen y visiten estos centros, que estos centros están para usted. Y si usted es privilegiado y no lo necesita, pase la información a alguien, que hay alguien en su comunidad, en su iglesia, en su vecindario que sí lo necesita. Así que, bueno, gracias de nuevo, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, amigos, por estar con nosotros hoy. Yo soy Aurea Rodríguez, este es su programa Mi Gente Tampada y lo veo en otra ocasión. Gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.